Lógicamente es complicado y el PNV, también lo ha dicho el señor Vera, el PNV ha dicho lo siguiente y le ha dado un aviso muy serio al señor Sánchez. Ortuz avisa a Sánchez, dice el PNV no ha apoyado a su investidura si no hay un acuerdo de legislatura. Ojo, que empiezan a crecerle los enanos, porque claro, aquí las pretensiones nacionalistas han sido de tal volumen que el PNV está totalmente descolocado. ¿Qué es lo que va a pedir el PNV al señor Sánchez? Si está por otro lado Bildu pidiendo todavía más que el PNV, ¿qué es lo que puede pedir el PNV? Nada, al final lo que vaya a conseguir lo va a conseguir por Bildu, porque Bildu va a ir a una petición de máximos. El PNV se va a quedar por debajo y además eso le va a condicionar a la hora de esas elecciones autonómicas o regionales donde el votante de derecha va a decir, yo no voy a votar a estos sacamantecas que están apoyando a Pedro Sánchez. Por lo tanto, ojo, que esa es otra negociación que bueno, con el PNV nunca se sabe, que también hay que hacerla. Y a ver cómo encaja el PNV en todo esto, porque claro, estando Bildu, si no estuviera Bildu encajaba perfectamente. Pero es que está Bildu y luego con Bildu hay otra negociación que también es de máximos. Claro, es que por eso te digo que esto es venirse arriba, venirse arriba, venirse arriba. ¿Qué va a pedir Bildu? Yo entiendo que si los fugados de la justicia o los que han cometido delitos de la justicia por un lado quieren que salgan a la calle, es que por la misma razón Bildu puede pedir lo mismo. Y estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de ETA, de terroristas y tal. ¿En dónde se queda el PNV? Pues es que el PNV se queda sin hueco. Y el PNV tiene un grave problema, pero un problema gravísimo. Que se queda sin hueco en las propias elecciones municipales, vamos, autonómicas que tiene en breve. Y ya no va a ser el partido a gobernar. Y claro, aquí hablamos mucho de gobierno, mucho de gobierno, pero es que el PNV es una máquina de colocación de personas. Como pierdan eso, es una empresa. En líneas generales, la política es industria. Tú tienes un montón de carne que no piensa, que les das puestos para que hagan lo que tú quieres. Eso es lo que estamos viendo. Ese es el fallo de nuestro sistema, pero es que en concreto el PNV lleva toda la vida, cuando digo toda la vida, digo toda la vida democrática, gobernando, exceptuando la famosa legislatura del PSOE con el ínclito, pero lleva toda la vida gobernando las instituciones vascas. No estamos hablando de tres personas, ¿eh? Y se están jugando eso. Claro, dentro del PNV hay gente que dice, cuidado, cuidado, y que no somos tres los que estamos aquí jugándonos el pan, que aquí son mucha gente. Entonces, ahí van a tener muchas presiones. Yo dudo que el PNV, llegados al momento, apoyen ni A ni a B. A lo mejor se abstengan. O pidan algo tan brutal que es imposible conseguir. O sea, que se lo puede pedir, oiga, a esto le da la independencia, a mí también. Así de fácil. Es que es imposible, es que es absolutamente imposible.